En los últimos cinco años, el padrón de concesiones del transporte urbano se ha contraído en un 28% con la eliminación de 311 permisos para rutas del servicio colectivo. En estos momentos aún sobreviven 776 concesiones, como lo detalló el Instituto Municipal del Transporte. Tan solo entre 2022 y 2023, el Ayuntamiento de Saltillo canceló 110 concesiones por no pagar el refrendo por dejar de prestar el servicio, y la Comisión de Movilidad y Transporte aún cuenta con una centena de expedientes para su revisión y potencial baja del padrón municipal. De las concesiones activas, aún hay 113 que no se emplean, pues hay 663 camiones en circulación para atender 37 rutas urbanas. Muchas de las concesiones que se han dado de baja son de las rutas que dejaron de prestar el servicio durante la pandemia y no han regresado como lo son la 10, la Nahuac, la Vista IMSS, 9, 1A y Pacheco, pero también se han cancelado permisos de las rutas 3B, 6, 2B, 14, Roma y 1B. Cabe recordar que en marzo próximo el Gobierno del Estado, junto con la administración del alcalde José María Fraustro Siller, arrancará con el proceso de modernización de la operación y regularización de la movilidad urbana. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Arturo Estrada.